Muy buenas tardes bienvenidos a este su programa tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 gusto de saludarles a lo largo y ancho de la región sur del país y en la zona de los santos y en las diferentes cableras nuestro saludo muy pero muy especial en lo personal gran satisfacción de contar con otro gran invitado aquí en este programa tras las huellas de la historia en esta segunda temporada para mí es un verdadero placer recibir al doctor Roque Elizondo bienvenido mi estimado doctor gusto de saludarlo doctor con usted yo creo que hay bonitos temas que podemos conversar en esta en esta hora donde nació usted doctor nací aquí en San Isidro San Isidro sí al frente del parque donde está el hotel Chiripo había una casa la conocí como la casa de don Juan Chóver no sé si se dice Chóver la gente lo llamaba así sí señor ahí había una maternidad y ahí nací pero mi familia era de la piedra de Buenavista así que de chiquillo pues me llevaron para allá luego vino la guerra del 48 mi papá se fue a la guerra yo no tengo mi memoria nada de cuando mi papá se fue si tengo el momento en que regreso y durante ese tiempo de la guerra una señora de aquí de San Isidro se fue a refugiar en la casa de mi abuelo materno ahí estábamos nosotros también nos hacía rezar todo el día de rodillas y yo me cansaba y me sentaba sobre en los talones y entonces de inmediato y bien yo no sabía ni que era la guerra ni porque nada de eso tampoco sabía porque mi papá no estaba y ya pasó el tiempo de la guerra y una noche yo estaba mirando el camino y veo a la distancia un hombre con un bulto grande en la espalda y yo sentí que era mi papá y corría a tocarlo me reprendió porque salí y bueno después comprendí que tenía razón y llegó él tenía una finca pequeña pero bonita con café con caña con algo de ganado y una casita y antes de ir donde mi abuelo pasó por su por su finca se llevó la sorpresa de que le habían cortado la cerca le habían echado ganado a los cañales a los cafetales a otros cultivos que tenía le habían arrancado y se habían robado la puerta de la casa le robaron madera que tenía destinada para ampliar la casa le robaron granos que tenía guardados en fin llegó donde mi abuelo muy enojado y aunque mi madre siempre nos prohibía escuchar las conversaciones de los adultos pero yo quería oír lo que papá decía y me extrañaba que estuviera enojado no sabía por qué y lo vi que le dice a mi abuelo voy a vender esa finca a ver que me la compre y mi abuelo le dice antes de que pongas un mal vecino ahí yo te la compro bien después de eso nos llevó a vivir en Rivas y a él lo nombraron agente principal de policía del distrito de Rivas al otro señor Eliseo creo que Cordero era el apellido en Eliseo que era otro policía y ahí vivíamos mis dos hermanos mayores un varón y una mujercita iban a la escuela pero a mí todavía no me tocaba ir a la escuela y entonces me daba mucha cosa verlos a ellos con sus cuadernitos y sus cosas con un librito leyendo y yo no sabía nada y empecé con el gusanillo que yo quería ir a la escuela cuando llegó el periodo siguiente yo insistí pero el maestro don Bolívar Cruz muy querido maestro le dijo no, eso son cosas de un niño muy pequeño si lo inscribimos, lo matriculamos va a ir unos días y se va a aburrir y eso me no me agradó no le gustó mucho no me fui al día pedí a mi papá que me regalara una peseta el parque aquel es una peseta para comprar un lápiz y un cuaderno y me fui a la pulpería y compré un cuadernito de ocho hojas y un lápiz y me fui a la escuela aunque no estuviera matriculado llegaba todos los días puntualmente mi mamá para tratar de quitarme la idea me ponía a barrer el patio de la casa yo lo barría y corría para la escuela en esos tiempos ponían a dos estudiantes en una fila y el maestro con una lista iba llamando y a mi no me llamaba pero yo entraba de todas maneras entraba al aula y a poner mucha atención en las cosas y fui aprendiendo las cosas don Bolívar ni siquiera me revisaba mi cuaderno pero bien llegó el momento que empezó a hacerlo y se dio cuenta que que las operacioncitas de matemáticas que nos ponía a hacer yo las tenía buenas todas cierto y cuántos años tenía doctor aún no había cumplido los seis ya y bien llegó un momento en que nos dio un libro el silabario de castellano de Porfirio Brenes Castro y nos enseñó la primera lección nos puso como tarea la siguiente lección para el día siguiente bien yo llegué a mi casa con mi libro muy contento lo cogí y me puse a leer y no le dije a nadie que tenía un libro luego don Bolívar nos toma la lección casi todos no pudieron pero yo se la dije y yo se dio cuenta que yo le estaba diciendo de memoria entonces me dijo que no que no estaba bien que me la prendiera de memoria pero la había leído una vez fue a mi casa le dijo a mi mamá que no que y ella le dijo pero cuál libro él no me dijo ninguna cosa de ningún libro bien la cosa es que a mitad de curso don Bolívar decidió pasarme al segundo grado ajá y la maestra la esposa de don Bolívar se llamaba doña Betty no recuerdo el apellido y bueno fue un unos meses muy agradables aprendí mucho con ella y pero luego vino algo mi papá había inscrito unas tierras que en ese tiempo eran tierras libres en San Gerardo Arribas y entonces nos llevó a vivir a San Gerardo Arribas vivimos en un ranchito que no era de él el dueño se llamaba Ramón Quirós un ranchito hecho con con chonta techado con cáscaras de cedro y con piso de tierra y un solo espacio no había divisiones internas y ahí vivimos y ya no puedo ir a la escuela porque había escuela en Canaán pero a mi mamá le daba miedo que mi papá seguía trabajando como policía de Rivas y bien se fue pasando ese año a veces yo tenía que ir hasta Canaán a comprar una libra de arroz o alguna cosa entonces yo le dije a mamá si voy hasta Canaán a comprar estas cositas también puedo ir a la escuela y un día yo pasaba por frente de la escuelita que también era como el rancho de mi casa con piso de tierra no recuerdo el nombre de ese maestro pero yo me quedaba mirando hacia la escuela siempre me quedaba mirando un día él salió y me habló y me dice ¿a dónde vivís? ya le dije ¿dónde? ¿quién es tu papá? etcétera ¿cuándo está tu papá en la casa? suele llegar creo que era los jueves por la noche pero llegaba tarde de la noche a caballo ese maestro tuvo la voluntad la paciencia de estar en la calle esperándolo cuando pasó le habló y entonces mi papá hizo algo que era un gran sacrificio para él pero buscó una casa en Cana y nos llevó para Cana vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con el doctor Roque Elizondo quisiera invitarles encontramos en este programa tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 conversando con el doctor Roque Elizondo bueno por lo que usted nos está contando usted es amante de esa escuela usted quería ir desde un principio a la escuela quería aprender así es qué bueno y entonces mi papá nos llevó a vivir a Cana y fue a la escuela por unos pocos meses pero siempre con gran alegría y gran entusiasmo de ir a la escuela y no sé las razones pero mi papá nos llevó de nuevo a Rivas y y entonces continué en la escuela de Rivas ya no con Don Bolívar sino con Don Francisco un hermano Don Bolívar también un excelente maestro ahí hice el tercer grado de ahí nos llevó a la piedra de Rivas y ya para entonces ya tenía los ocho años y en esos tiempos en el campo los chiquillos de ocho años iban a volar machete ¿verdad? sí bien así que esa fue la orden hay que trabajar y yo me fui a ganarme algo en la pinca del finado Miguel Elizondo agregando vacas ordeñando y recogiendo terneros después del ordeño me pagaban eso con dos botellas de leche el mayor de mis hermanos iba a chapear chapear potreros bien y ya no fui a la escuela ahí estuve en tiempo sin poder ir a la escuela trabajando a veces como peón de mi abuelo a veces sembrando mi abuelo me daba tierra para que sembrara y yo era de los que trabajaban desde que la luz del sol empezaba a asomar hasta que se iba de sol a sol sí de sol a sol también fue una cosa que me apasionó sembrar la tierra recoger lo que sembraba y y bien pero después en esos tiempos un peón ganaba trabajando el día completo ocho colones y un día estaba tapando frijoles en una loma me quedé pensando yo no quiero seguir siendo un peón de ocho colones y cuando bajé llegué a mi casa le dije a mi mamá yo me voy a ir a estudiar cómo vas a hacer tu papá es muy pobre tu papá no te puede ayudar Dios me ayudará esa fue mi respuesta Dios me ayudará y me vine a San Isidro a buscar chamba a vivir en la casa de una señora doña Rosa de Huarquero en ese entonces cuántos años tenía doctor ya para entonces andaba como entre los tres y los catorce años y a ver cómo iba la escuela nocturna bien me fui a la escuela nocturna tenía que ser cuarto quinto sexto año y estaba en la escuela y pensaba que hago después de la escuela el liceo unesco funcionaba solo en el día y no había donde estudiar de noche tampoco había donde trabajar de noche y entonces tenía la gran incógnita ¿qué voy a hacer? empecé a hablarlo con mis compañeros de la escuela ¿qué quieren hacer ustedes después de la escuela? buscar trabajo entonces empecé a meterles el gusanillo tenemos que hacer algo hablamos con los maestros de la escuela don Elvin Flores la niña Betty y otros otros que no recuerdo ahorita y le fui sembrando la inquietud así que un día nos llamaron a reunión para hablar del asunto se organizó un grupo para buscar una opción y se empezó a visitar a la gente importante de San Isidro desde ese entonces a la municipalidad a la iglesia católica en fin y una respuesta muy buena y se logró abrir el liceo nocturno el liceo nocturno nació sin reconocimiento del ministerio de educación y por consiguiente sin presupuesto había profesores como don Alberto Moreno que era farmacéutico don Danilo Salas y otros más que trabajaban a Donore y algunos otros recibían unos 200 colores mensuales de la municipalidad pero así empezó ingresó el primer grupo yo aún estaba empezando el sexto grado en la escuela así que ingresé al colegio en el segundo grupo del liceo unesco y fue una temporada en que todos trabajamos duramente por financiar al colegio entonces rifas vincos bailes películas íbamos a pedirle a los señores de los cines que nos dieran una película para en fin todo ese tipo de cosas llegó el momento en que el primer grupo se grababa y aún estaba reconocido por el ministerio de educación y no había presupuesto todavía y nosotros teníamos deuda muy importantes con por ejemplo la librería universal la librería alemán y el director del colegio pues se preocupó el primer director del colegio del liceo unesco fue don serliento alvarado después fue este señor valverde José Antonio ajá don Antonio valverde y ya se preocuparon por ver don Lailao Gámez era el ministro de educación del momento don Pepe era el presidente de la república y no tuvieron que hacer muchas cosas con don Pepe en el gobierno las cosas se hacían y se oficializó el colegio se le dio presupuesto asumieron las deudas que teníamos y los muchachos se graduaron al año siguiente me graduaba con mis compañeros también cuando terminé yo pensaba que hago la universidad cuesta mucho dinero y recuerdo unos muchachos que trabajaban en el juzgado en ese tiempo había solo un juzgado aquí hay un restaurante chino al otro lado de la carretera interamericana ahí funcionaba el juzgado nos conocíamos muy bien y llegaron me dijeron Roque van a sacar una plaza y nos gustaría que trabajaras con nosotros voy al juzgado a ver que hay que hacer entonces había que hacer una solicitud hacer un examen y había varios requisitos yo los tenía casi todos pero me faltaba uno había que ser mecanógrafo y yo no lo era nunca había tocado una máquina de escribir que caray que hago y entonces me acordé de un amigo que tenía una máquina de escribir y le dije que si me la prestaba me dice ¿quién te va a enseñar? no tienes que aprender solo me dice mañana yo voy para San José en la Universal vendrán unos métodos te traigo uno tráemelo y con la máquina y el método yo estaba trabajando en la bomba y llegaba a la casa después del trabajo agarraba la maquinita y amanecía dándole a la maquinita tenía 15 días de tiempo así que no había tiempo de descanso ya trabajaba en la bomba con Mario Bonilla yo trabajaba en la bomba ¿la Texaco? sí desde que estaba en el cuarto grado de la escuela nocturna ¿cuántos años estuvo en la bomba? en la bomba estuve tres años de la escuela primaria cinco de la secundaria y después todas las vacaciones de la universidad y bien fui a hacer el examen lo gané ¿de mecanografía? sí mecanografía y otras cosas correcto pero bien lo gané y me llamaron a trabajar todavía yo no le había dicho a un mayo que estaban esas cosas fui y le dije que me iba de la bomba y se enojó me dice ¿por qué se va? es que no lo tratamos bien es que no le pagamos bien es que en fin no lo hago mayor nada de eso es que yo quiero superarme y aquí no tengo posibilidades y en el juzgado quizás se me abran oportunidades me dice bueno eso lo entiendo no lo voy a liquidar vaya pruebe si no le gusta si no le sirve aquí tiene siempre las puertas abiertas y bien estaba en el juzgado ahí pues yo me empeñaba en dar todo para un día me llama el juez licenciado Carlos Alvarado un señor mayor me dice Roque usted vale mucho y aquí usted se va a desperdiciar yo quiero que se vaya para la universidad don Carlos yo quiero ir pero no tengo como mi papá no me puede ayudar en nada y yo tengo solo lo que me gano trabajando intentó buscarme una ayuda con el colegio de abogados pero tenía un fondo para estudiantes de derecho y yo quería medicina así que no se pudo don Alberto Moreno un día me alcanza en la calle iba de regreso de trabajo y el del carro que tenía me grita ¿qué está haciendo? estoy trabajando no, no ¿qué está haciendo? y me dice váyase aunque vaya a comer tierra pero váyase y bien esa noche no dormí pensando que caray don Alberto le decía que se fue para la universidad a la universidad y en la mañana cuando estaba tomando mi desayuno para irme a trabajar le dije a mi mamá mamá me voy para la universidad de nuevo ¿cómo vas a hacer? tu papá no te puede ayudar ¿verdad? que mi papá en esos tiempos trabajaba en el ministerio de obras públicas construyendo puentes escuelas parte de la construcción del liceo unesco y caray no era mucho y éramos nueve hermanos y entonces no era posible pedirle y de nuevo le dije a mi mamá Dios me ayudará muy bien perfecto ya continuamos doctor hacemos la segunda pausa comercial y ya regresamos estamos en tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur canal 14 con el doctor Roque Elizondo ¿tú ya te preguntaste quién eres? ¿de dónde viniste? son preguntas que en los momentos de calma la mayoría de la gente se hace pensar acerca de los orígenes y del destino de la vida es la pregunta más importante que podemos hacernos los seres humanos te invito a mirar hacia arriba mirar alrededor ver aún más alto embarca con nosotros en esta aventura de la lógica y del conocimiento de un extremo a otro del planeta esta es la búsqueda de nuestros orígenes y nuestra jornada está apenas comenzando Orígenes por TV Sur canal 14 continuamos en este programa tras las huellas de la historia conversando con el doctor Roque Elizondo ahora sí doctor pues bien don Franklin así que me fui en esos tiempos yo tenía ese año la tercer mejor nota de admisión de la Universidad de Costa Rica de veras pero no fui a la machícula ordinaria porque ya había pasado fue la ordinaria y resulta que me atiende un muchacho en el departamento registro me dice las materias que tendría que más circular ya no tienen campo pero yo tengo que entrar y me pregunta ¿qué nota tiene? tengo tanto un 8 no recuerdo cuánto me dice no le creo bueno eso es lo que dice aquello y voy a verificar fue me dice no con esa nota tiene que entrar vamos a ver qué hacemos tiene que entrar bien y ya cogió el teléfono y empezó a llamar luego me daba unas tarjetas y vaya a tal lugar a tal otro a tal otro con estas cosas pero corra y bien yo no conocía el campus universitario y no sabía dónde era una cosa tenía que preguntar bien por fin logré hacer la matrícula y ingresé a la universidad los tres primeros años pues fueron duros y gané beca de la universidad y me dieron una ayuda económica modesta pero no era suficiente yo tenía que buscar chambas para subsistir y estaba en esas cosas había que hacer un año de estudios generales dos años de premedicina esos dos años eran un filtro entonces había que pellizcarse estudiando y aparte de eso había unas entrevistas exámenes después de de aprobar la premedica y ahí se quedaron un montón le contaba yo estaba en esas cosas haciendo chambas tenía título de técnico en electrónica y en electricidad doméstica comercial ganados estudiando por correspondencia mientras estaba en el colegio y con eso me defendía y llega don Mario Bonilla a buscarme y me dice ¿cómo está haciendo? yo no estoy viendo a ver cómo hago y para dónde va voy había hecho solicitudes de trabajo en varios lugares de San José me llamaron del almacén en la granja voy para el almacén en la granja ¿qué va a hacer? y me dice no vaya suba hacia carro y bueno yo le tenía mucho respeto y un cariño a don Mario Bonilla y no oye cómo decirle no así que voy a decir vamos a tomar café caray yo pensaba que le pasó a don Mario él sabe que yo necesito el trabajo y ya mientras tomamos café me dice hágame un presupuesto cuánto necesita para la vivienda donde vive la comida en fin el lavado de la ropa los buses y y lo que para libros y todas esas cosas y entonces le dije yo le puedo hacer el presupuesto por las los gastos de alimentación todo eso pero los libros y eso no lo sé porque ahí nos van pidiendo según no sé cuánto y entonces me abrió una cuenta en la librería universal para que yo pidiera crédito de él libros libros me abrió una cuenta en la farmacia Fischer pues si me pedían implementos médicos y él tenía acá la tienda la grandeza la ropa y los zapatos los piden la grandeza yo estaba anonadado con eso le dije Mario tenemos que ir donde un abogado que nos haga un contrato y ver cómo le pago después ningún abogado ningún contrato y no me tiene que pagar nada lo que le voy a dar ya usted se lo ganó y bueno algo para llevarlo en el corazón mientras yo me dejé vivir claro que sí y me dio una ayuda económica mensual pero yo tenía mi costumbre de ganarme los frijoles que me comía y aunque él me dijo que no trabajara yo no podía nunca le saqué ni una hoja de papel en la universal ni en la tienda y solo en una ocasión ya estando en la carrera nos pidieron algún tipo de instrumentos quirúrgicos y era hoy para mañana y yo no tenía cómo comprarlos y entonces los llamé y le dije y me regañó me dice usted sabe que yo le abrí una cuenta para que pida esas cosas fue la única vez que lo que las cuentas con cuatrocientos y algo colones todavía tengo guardadas las pinzitas y tijeritas y cosas que que compré en eso y o en una ocasión me llama y me dice ¿qué pasa con usted? hasta hoy no me aparece ni una sola factura de la universal ni de de un mario ay yo me la voy jugando ¿cómo está haciendo? algunas chambitas me reprendió pero casi enojado claro pero bueno yo seguí mi lucha y Dios me concedió Dios me ayudó me concedió hacer mi carrera ganar mi título profesional pues le doy gracias a Dios gracias a todos esos ángeles que estuvieron en mi camino como Mario Bonilla claro y pienso que invertí bien mi tiempo cuando regresé a la universidad con mi título yo no le dije a nadie que me graduaba fui solita a la graduación y luego vine en primer lugar me bajé del bus en primer lugar fue la bomba buscar a Mario y le dije aquí está esto se le vinieron las lágrimas y me dice hay que hacer una fiesta pero no Mario ninguna fiesta ahora esto es para que yo trabaje habrá que ver si el esfuerzo suyo y mío valió la pena entonces si valió la pena después lo celebramos y gracias a Dios pues creo que dice las cosas bien y San Pablo dice que es pecado van a gloriarse pero bueno yo tengo la sensación de que cumplí y siempre encuentro en la calle gente que me da gracias que me dicen que yo yo le digo no yo no fui fue él los médicos son un instrumento eso creo sí entonces siempre a veces cuando estaba con una situación difícil con algún paciente señor dame una mano qué interesante eso qué interesante no perder el norte ajá ¿verdad? doctor es interesante muy interesante su relato aquí en este programa a los cuantos años se graduó como médico bueno sinceramente yo no me acuerdo qué edad tenía cuando me gradué yo tengo la tendencia a olvidar las cosas que para mí son intrascendentes ajá y no recuerdo qué edad tenía me gradué en el año 78 yo entré a la universidad en el 70 ajá eran los tres años que él mencionaba y cinco años de carrera profesional ya con su título como médico entró a laborar de la caja aquí al hospital sí hice mi internado servicio social donde lo hizo aquí ajá hice mi internado universitario un periodo en el hospital Monsignor Sanabria otro en el San Juan de Dios y luego se me dio la oportunidad de venir para acá y era lo que yo deseaba me vine claro claro aquí terminé mi internado y cuando ya eso pues había que ir a a la rifa de plazas para servicios sociales me tocó la visitan 105 que 105 caray no me va a dejar nada pero bueno me llegó mi momento y solo quedaba una plaza en Buenos Aires otra en la zona de Talamanca otra en la zona norte del país no hay nada que pensar en Buenos Aires y bien me vine pero el director regional me dice usted se queda aquí en el escalante que bien entonces me quedé aquí luego Buenos Aires se quedó sin médicos había un cubano y un judío y se fueron Buenos Aires quedó sin médicos el director regional buscaba un médico para Buenos Aires no lo encontraba y le dije doctor yo voy a Buenos Aires y me dice bueno no tengo opción yo le guardo su plaza en el escalante que me fui estuve viajando a Buenos Aires todos los días y haciendo guardias en el hospital y allá estuve de junio a diciembre cumplió de mucho trabajo pues apareció otro médico el doctor Eliseo Barcas y entonces le dije al director regional yo no quiero asumir la dirección desde la Eliseo y resulta que llegaban muchos indígenas y siempre llegaban tarde y cuando llegaban ya no tenían campo y entonces yo le decía a las secretarias siéntelos ahí y van buscando expedientes doctor pero ya no tiene campo no importa mientras el tiempo me alcance así que lo atendía a todos y la gente empezó a tener mucho cariño claro claro cuando ya me venía el último día que trabajé en Buenos Aires puñado de gente llorando caray casi lloro también pero bueno me vine muy agradecido la gente con usted gracias a Dios y seguí trabajando acá en el Escalante Pradilla hasta que me pensioné como médico general como médico general como médico jefe de consulta como jefe de consulta verdad si señor estaba con la dirección al principio el doctor Ramírez Berl Jorge Arturo si después el doctor Moisés Fallas y al final el doctor Rodríguez Madrigal pero eso fue un periodo también de intenso trabajo para mí porque desde que yo llegué al hospital yo le hablaba al doctor Ramírez de un programa de medicina comunitaria y él me decía eso cuesta mucho dinero y no hay plata y después los médicos no van a querer ir a los pueblos como vos propones pero yo seguía con esa con esa inquietud en una ocasión al doctor Ramírez Berl le entró el gusanillo de la política y entonces se abrió me llamó y me dice mira vos siempre has estado con esta cosa y ayudarle era el doctor Jiménez Sancho el jefe de consulta externa ayudarle Jiménez a organizar esto pero ya tenía compromisos con alguna gente en Cajón en Angostura no recuerdo que otro lugar y el doctor quería que hablemos una consulta en esos lugares yo pensaba diferente son 11 distritos algunos con pueblos muy distantes de aquí yo propuse abrir una consulta en cada cabecera distrito no tuvo mucha aceptación porque lo que el doctor Ramírez pretendía era promocionarse políticamente permítame doctor un segundito solamente una pausa comercial y ya regresamos TV Sur Deportes contamos en este programa tras las huellas de la historia ya prácticamente en la recta final doctor este me decía entonces empecé con el apoyo la ayuda de la gente de la OPEAP que hasta ese momento habían tenido una confrontación y en un horreón con ellos yo le propuse hay muchos problemas que resolver si unimos fuerzas podemos resolver al menos en parte los problemas que existen pero si estamos peleándonos contra otros no vamos a lograr nada si correcto estaba don Abelardo Jiménez Jiménez Peralza ajá si señor como presidente de la OPEAP y bueno fue un un gran aliado en mi proyecto yo empecé a recorrer los distritos los pueblos le decía don Abelardo que me convocara la población a una reunión con la seccional de la OPEAP iba a las reuniones hablamos ellos reclamaban los problemas que tenían y yo les hacía mi propuesta y buscando cuáles eran los padecimientos más frecuentes las distancias que tenían que recorrer los costos para un jornalero venir del llano a esa vez de San Isidro con la esposa con un hijo enfermo enfermo a él cuánto le costaba eso en fin y si había servicio de buses o no lo sabía todas esas cosas me llevé meses haciendo eso y Abelardo fue un gran aliado que siempre me convocaba a las reuniones con la gente donde yo quería ir lo hice al final presenté un documento un volumen grueso a la dirección del hospital el doctor ya no sabía de eso ¿de dónde sacas esto? son muchos meses de trabajar sábados domingos feriados y la noche se encerraba en la oficina hasta las 11 de la noche trabajando con esto se sorprendió porque no sabía lo llevó a la dirección regional la dirección regional me felicitó por el trabajo la gerencia de la caja la junta directiva de la caja recuerdo que en una reunión allá que me llamaron había un funcionario de la oficina panamericana don Guido Miranda dice es el único hospital en Costa Rica que hace un trabajo de esta naturaleza y un señor de la oficina panamericana le dice doctor permitan corregirlo es el único hospital en Latinoamérica bien pero hasta ahí yo tenía un estudio de la situación de salud del cantón un listado de problemas y esos problemas necesitaban solución me preguntaron por eso y les dije estoy trabajando es una segunda parte estoy trabajando en eso en unos dos meses puedo presentarlo cuando lo presenté don Guido Miranda dijo esto que está proponiendo Roque hay que hacerlo y como esto nace en Pérez Celdón vamos a empezar en Pérez Celdón para ver la posibilidad de transportarlo a todo el país un plan piloto un plan piloto y así sucedió en el gobierno del señor Calderón en las cosas como que se quedaron pero después volvió de nuevo don Guido Miranda con José María Figueres y por decreto crearon los CEBAIS en el país nosotros acá lo llamamos sistemas locales de salud y así nació eso que interesante doctor este así rápidamente porque ya el tiempo nos está consumiendo el programa realizado usted en su vida como profesional sabemos de su intachable es un señor que le ha aportado demasiado al cantón de Pérez Celdón de eso se trata este programa de rescatar personas que mucha gente pues este la verdad que son desconocidos y que han aportado bastante el caso suyo yo soy testigo porque yo conocía a Mario Bonilla y la bomba Texaco y y sabía que usted estaba trabajando ahí de pistero ¿verdad? ajá y estudiaba y se graduó por eso este en la lista esta de la segunda temporada de este programa pensé en usted doctor para mí es un verdadero placer ¿cómo ve así que nos cuente rápidamente actualmente el funcionar de la caja? así rápidamente porque ya el tiempo no está bueno la caja siempre ha tenido y siempre tendrá un problema es la disponibilidad de recursos suficientes para la necesidad de la población que crece 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 no solo por la población propia sino por la población migrante esa población migrante es bastante difícil poder prever cómo se va a comportar y cuáles van a ser las necesidades yo creo que aún cuando alguna gente hace muchos esfuerzos aún con esa ampliación que se le hizo al hospital aún es insuficiente hacen falta salas de operaciones no aquí no solo aquí en todas partes lo escuchan los hospitales nacionales hace falta quirófano hace falta espacio para los pacientes operados o para operar a mí me pasó como paciente a mí operaron dos veces la columna las dos veces que me entrenaron para operarme al llegar al salón los enfermeros me decían doctor no hay camas y qué hago siéntese en aquella silla como se dice en el argot popular sintió el ácido que es duro verdad yo lo había sentido muchas veces cuando tenía un paciente que necesitaba internarlo y no había cambio recuerdo que en una ocasión es frustrante me imagino le dije creo que fue al doctor Rodrigo Madrigal le digo es un paciente del seguro social no es mío no me lo puedo llevar para mi casa cierto pero es una cosa que caray si es duro para uno claro que si claro que si y bueno gracias a Dios yo hice mi lucha si logré mis propósitos pero siempre tengo eso conmigo de que el seguro social es algo que yo quiero claro de corazón claro y quisiera verlo crecer si doctor claro que si ya usted sentía sentía usted el gusanillo de la medicina si eso era lo que quería ser médico desde que vivía en el campo ajá yo recuerdo en el campo con mucha frecuencia se le murió el chiquito a fulana la fulana se murió de parto cosas así cosas que dolían y entonces empecé con esa con ese gusanillo recuerdo que mi abuela se metió una astilla de madera en una pierna que le pasó de lado a lado y no había nadie que la ayudara yo cogí un alicate y agarré la astilla por un lado y la jalé eso ya como médico no me hubiera animado a hacerlo así porque sabía que podía romper un vaso y provocar una gran hemorragia en ese tiempo no lo sabía y simplemente le saqué la astilla y gracias a Dios no pasó nada pero esas cosas me fueron provocando ese claro ¿qué consejo le da usted a todas las jóvenes que quieren ser médicos y a la gran cantidad de jóvenes que están trabajando ahora aquí en el hospital Escalante Pradilla yo les diría que nunca olviden que ser médico es ser un servidor recuerdo una conferencia de un cardiólogo mexicano muy famoso en aquellos tiempos el doctor Ignacio Sánchez en 1970 y se me quedó una frase grabada él dijo un médico es un ser humano que se asoma a otro ser humano para brindarle su ayuda eso me quedó grabado entonces no debe ser pensar en ver qué le saco qué me gano uno escucha muchas historias de eso ¿verdad? no es ¿cómo puedo servir mejor? ¿cómo puedo ser más humano que mercader? ¿verdad? a mí me duele mucho cuando la gente me cuenta es que esto caray es algo que me duele claro ¿a quién recuerda por su paso en el hospital Escalante Pradilla con gran cariño algún médico alguna enfermera en fin bueno ¿qué recuerda si con gran enfermeras un montón médicos recuerdo con mucho cariño al doctor Álvaro Techo Alejandro era pediatra de grata memoria sí Alejandro si alguien le decía doctor hay un chiquito tráigamelo ¿verdad? nunca decía no tengo tiempo o más tarde o mañana no tráigamelo y esas cosas a mí me encantaban recuerdo a Iván Moreno en radiología hermano de don Alberto Moreno hermano de don Alberto Iván nunca decía no tengo tiempo Iván tengo un paciente con tráigo hagámosle lo que hay que hacer de inmediato entonces caray yo quisiera que aún estuvieran ahí claro y así hubieron bastantes el doctor Max Varela Max Varela ginecólogo ginecólogo y catato Mario Álvarez Caballero Álvarez Caballero con Max Varela aprendí a perder el miedo a las cosas en lo que era de maternidad después más bien me hicieron mucha confianza hasta me hicieron responsable de la consulta de prenatales pero eso me sacaba de lo demás y entonces llegó un momento en que yo le dije al director yo no quiero continuar en esto porque eso me lleva a olvidarlo he estado de otra parte doctor ¿tiene hijos? tengo tres hijos tres hijos ¿ya alguno se va inclinado a la medicina? ¿no? no si han expresado sobre todo el mayor que le hubiera gustado ser médico él es ingeniero en sistemas y mi hija en otros tiempos también pero hoy pues cuestiones de tal vez de campo y por otra parte la insistencia mía en que los tiempos actuales obligan a pensar si puedo vivir de esto y entonces mi hija es ingeniera en seguridad laboral higiene ambiental y también es ingeniera en mantenimiento industrial correcto y el menor de los hijos es ingeniero en ingeniero agrícola de TEC correcto doctora 100 segundos este ¿le teme a la muerte? ¿a la muerte? ¿sí? no no preparado siempre he pensado que en algún momento hay que morir y siempre le he dicho a la gente sobre todo cuando veo que alguien tiene temor de morir cuando Dios quiere que uno viva nada lo mata cuando Dios le dice a uno hijo ven para acá nada lo sostiene en este mundo así es ¿es religioso usted? sí soy católico es católico sí toda mi vida he creído en Dios y siempre le he encomendado mi vida lo que quiero hacer y cuando voy a hacer alguna cosa todo en manos de Dios todo en manos de Dios cuando ya lo hice gracias Señor así es doctor este ¿cómo quiere que se le recuerde? yo me siento muy complacido de encontrarme en la calle gente que me da gracias y en que no termina de aparecerme gente cuando voy al supermercado cuando voy al banco alguien me aparece y eso es bonito y entonces bendito sea Dios gracias Señor así es doctor doctor encantadísimo bueno don febanclín ha sido un gusto para mí ha sido muy amable agradezco mucho muy amable gracias aquí en televisor del sur canal 14 en este programa tras las huellas de la historia todo el relato toda la vida también nos quedó mucho por hablar con este gran hombre como lo es el doctor Roque Elizondo en otra lo volvemos a invitar al doctor gracias por su compañía que Dios bendiga sus hogares muy buenas tardes gracias